Bueno, mis amigos, nos encontramos ahora mismo en una casa que está espectacular. Esta casa fue completamente renovada, como ustedes pueden apreciar. Miren qué cocina tan preciosa. Estos gabinetes a mí personalmente me encantan. Todo aquí está como a su gusto. Miren, los appliances están bellísimos, el granito está precioso, el piso está espectacular. Esta casa fue completamente remodelada. Esta casa tiene también aire central, que cuando usted tiene frío, lo pone frío. Cuando tiene calor, lo pone caliente, como dice José Martínez. Esta casa tiene todo lo que usted anda buscando. Aquí está la conexión para que usted no salga afuera a lavar. Tiene su conexión de lavar. Aquí tiene un medio baño, que está también muy lindo. Y por aquí tenemos un family room, donde usted se puede poner a descansar. Puede venir cansado de su trabajo y puede descansar aquí en un cuarto familiar. También esta casa tiene algo que todos los hijos, se lo digo personalmente, todos los niños de uno andan buscando una piscina. Si usted puede apreciar por aquí en el patio, tiene una piscina bellísima debajo de la tierra, que está espectacular. Esta casa está bellísima. Y ahora le voy a dar paso a Kelly Benavides, una de nuestros agentes, para que le siga mostrando la otra parte de la casa. Gracias, Fanny. Y continuando con esta bella casa, la casa está ubicada en Browns Road, en Nesconcet. Usted puede fijarse en los detalles de esta casa. Pisos de madera, los techos altos, skylights. Tiene diferentes niveles. Si usted tiene una familia grande, esta casa está perfecta para usted. Esta casa cuenta con cuatro cuartos. Tiene cuatro cuartos, tiene un master bedroom, y el master bedroom tiene su propio baño. Este es otro baño que también está ubicado aquí, en la segunda planta. Como ustedes pueden ver, detalles muy bonitos, detalles muy de moda. Todo lo que la persona que está buscando casa en estos días debe exigir en su real estate, que le consiga lo que usted necesita, lo que usted se merece. Su dinero vale mucho. Este es el master bedroom. Se lo puede ver. Un cuarto bastante grande. Tiene sus dos closets. Los pisos totalmente de madera. Techo alto. Su propio baño para tener su privacidad. Conterminados. Muy bonitos, muy modernos. Continuamos para mostrarles también las habitaciones, las otras tres habitaciones de esta casa. Tiene tres habitaciones. Este es uno de ellos. Cada habitación cuenta con su propio closet. Esta es una de las habitaciones más grandes. Como usted puede ver, las habitaciones tienen un tamaño bastante adecuado. Usted puede acomodar todas sus cosas sin ningún problema. Y hay otros que son cuartos más pequeños, como este, que a pesar de ser pequeño, también tiene su propio closet y todos sus detallitos y acabados bien finos. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado la casa Power Team de la semana. Está bellísima, ¿verdad? Así es, José. Esta casa está espectacular. Y si a usted le interesa esta casa, puede llamar a los números que aparecen en pantalla, que con gusto uno de nuestros agentes se la puede mostrar. No olvide que también tenemos casas en todo Long Island. A todo precio, todo presupuesto y para todo gusto. ¿Y por qué Power Team, Kelly? Porque somos el equipo en el que usted puede confiar. Power Team.